Sandra Cibaja fue electa como presidenta de la Asociación de Inquilinos del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses de Pérez Celedón, por lo que en la administración de este espacio esperan tener una mejor relación para buscar un acuerdo en común. Uno de los temas que pronto se tienen que tratar es el quinquenio, donde se analizan los aumentos. Efectivamente la Asociación de Inquilinos en su asamblea escogió una dama, una nueva presidenta. Nosotros obviamente en la mayor disposición de trabajar junto con la asociación, ya que viene ahorita entre un par de años una nueva negociación de un quinquenio que va a abarcar los años del 2025 al 2030 y para nosotros como administración municipal es muy importante trabajar en conjunto con ellos para tomar las mejores decisiones en cuanto a la inversión y el mantenimiento de estas instalaciones. Pues la idea es, de acuerdo con la ley de mercados, debe establecerse una comisión de los concesionarios representantes y una de la municipalidad y de eso se trata y esa es la proyección que también queremos, que sea una comisión en donde ambas partes, municipalidad, concesionarios, se puedan poner de acuerdo para lograr estos puntos, cuánto es el aumento de acuerdo a la inflación, de acuerdo a los costos de mantener el mercado funcionando y en mutuo acuerdo y con base en la ley llegar a este acuerdo sin que medie más nada de ningún tipo de proceso. No, queremos, ese es el reto, precisamente queremos llegar al punto de con la municipalidad y los concesionarios de ahora en adelante conciliar lo que procede de forma equitativa y poniéndonos de acuerdo con diálogo. Esto porque en los años anteriores de los dos quinquenios hubo una serie de disconformidades que han dado hasta con el desalojo de varios inquilinos. Nos enfrascamos en un litigio, en un proceso legal de muchos años, la posición de la administración municipal no ha sido sacar, desalojar a los inquilinos en lo más absoluto, siempre ha sido abierto a conversar, a dialogar, se han abierto puertas de arreglos de pago, se han abierto las puertas para conversar dentro de los procesos legales, pero no han surtido algunos efectos y por eso es que se han tenido que proceder a algunos desalojos de un procedimiento administrativo y que termina ahí, obviamente en el remate de estos locos. Todavía hay algunos procesos que podrían dar con más desalojos en el lugar, aunque la mayoría de inquilinos ya se acercaron a la municipalidad para buscar un arreglo de pago. Hay algunos procedimientos administrativos en proceso, valga la redundancia, de eso sí posiblemente se termine ejecutando algún otro proceso de desalojo. Carlos, lo que ha acontecido, yo tengo entendido que algunos inquilinos han tratado más bien de llegar a un acuerdo para evitar ese punto. En este momento la mayoría de los concesionarios se han acercado a la municipalidad, obviamente para la municipalidad el proceso y el litigio que existía ya finalizó, entonces la municipalidad ha dado algunas aperturas para poder hacer arreglos de pago inclusive y sí, efectivamente la mayoría de los concesionarios ya se han acercado y han hecho arreglos de pago con la administración municipal. Así que con los nuevos miembros de la asociación de inquilinos se esperaría buscar más diálogo en los nuevos procesos que inician.